Vamos a hablar de orden, orden a la hora de lanzar un single desde la independencia. Es una también pregunta que me suelen hacer mucho y te voy a dar sinceramente mi opinión, porque muchas veces cometemos el error de jugar con el orden incorrecto y a partir de ahí estamos quemando cartuchos interesantes para obtener cierta visibilidad con el lanzamiento de un nuevo single. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, entendiendo que eres un artista independiente, que todavía no tienes apoyo de grandes medios de comunicación, es presentar el single, que la primera aparición del single sea en el único medio de comunicación que ahora mismo, bueno, medio, dejemos lo medio social que ahora mismo te brinda su apoyo, que son tus propias cuentas de redes sociales. Entonces, esa tiene que ser la primera aparición. Pero ojo, la gran mayoría de los artistas hacen esto, pero lo hacen de una manera irrelevante. Cuatro fotos, cuatro días antes, anunciando una especie de cuenta atrás, el día tal presento. Y eso no sirve para nada. Primero porque el consumidor, tu seguidor, tiene 20.000 historias en la cabeza, como para acordarse que el día tal tú vas a presentar el single. Por lo que el único camino que hay es acudiendo a la originalidad. O sea, presenta el single en las redes sociales, no te preocupes tanto de avisar previamente, si lo haces, bueno, pues no está mal, suma. Pero dale vueltas a la cabeza a ver de qué manera original y llamativa puedes hacerlo. Se trata de llamar la atención para que esa persona tan distraída decida hacer clic en ese vídeo que tú subas a las redes sociales y te dé la opción y la oportunidad de consumir parte de esa canción. Ya luego llegará la canción, que es la que tiene el poder. Y si el tema es bueno, pues seguirán escuchándolo hasta el final. Y si el tema para ellos supera las expectativas creadas, habremos conseguido algo súper importante. Y es así como se consiguen los vídeos virales, ¿no? Pues el que muchas de esas personas terminen compartiéndolo en sus propias redes y cada vez te conozcan más gente y el vídeo tenga muchísimas visualizaciones. Bueno, pues una vez que pegamos ese primer golpe en la mesa, lo que tenemos que hacer es crear contenidos en torno al single. El single no puede morir ahí. Y también importante, una vez que subimos el single a Facebook, a Instagram, por primera vez, tiene que estar también a su vez en YouTube y en Spotify. ¿Por qué? Pues porque la gente cuando escuche esa canción y le guste, o sea, si conseguimos que le guste, lo primero que van a hacer es acudir a YouTube o a Spotify en un alto porcentaje de esas personas. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de que vayan a buscar la canción a una de estas plataformas y no esté. Algo estamos haciendo mal. La cadena se rompe. Por lo tanto, el mismo día de la presentación tiene que estar ya en Spotify y en YouTube y en las diferentes plataformas de consumo el single. En YouTube puede estar con una imagen fija mientras no haces el videoclip o con un lyric video, ¿vale? A continuación lo que haremos, como bien te comentaba, sería el generar contenidos a lo largo de la canción. Y ahí también hay que apelar a la creatividad. Lo interesante es mostrar el single de diferentes maneras, ¿no? No siempre siendo tú el protagonista, pues ahí a lo mejor tendrías que acudir a colaboraciones con terceros, a acciones desarrolladas de manera presencial, grabadas para llevártelas a la red. Siempre y de nuevo apelando a la autenticidad, ¿vale? Y a continuación tendría que venir el videoclip. El videoclip ya no es... Para un artista independiente el videoclip no es tan esencial para la captación, pero sí para hacer marca. Un buen videoclip, bueno, pues al final está mostrando muchas de tus intenciones. Entonces, digamos que te otorga cierta credibilidad, categoría, etcétera, etcétera, dependiendo de la calidad del vídeo. Pero sí que es cierto que posiblemente te tire más un buen vídeo creativo grabado por ti mismo que un videoclip donde te hayas gastado X dólares en ello, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, pues tendríamos que hacer un estudio y un análisis de los datos que hemos conseguido. Si se han conseguido buenos datos y los vídeos que hemos subido han tenido muchas miles de visualizaciones. Si se está consumiendo en Spotify y en YouTube y esto es suficiente como para crear titulares, pues tendríamos que ponerlo bonito y dar el siguiente paso, que sería presentarlo a los medios de comunicación. Pero tienes que ir con esa primera fase y etapa ya bien cubierta, la etapa de la visibilidad. Un medio de comunicación, una compañía de discos, un manager no se va a fijar en ti si antes tú no has hecho ese trabajo. Donde demuestres que tu producto tiene recorrido, tiene capacidad para conectar con el público y que precisamente al que tiene el poder, al fan, le gusta tu producto. Por lo tanto, es así como se consiguen estas grandes metas, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo voy a dejar. Si tienes alguna duda, me escribes un comentario. Suscríbete si no lo has hecho a mi canal, porque de esta manera cada vez que yo haga una irrupción, YouTube se encargará de avisarte y así no perderás pista de mis aportaciones. Seguimos, te espero en musicaliza.com. Chao. Chao. Chao.